Bueno, pues volvemos en nuestro espacio de gastronomía a este estudio, el estudio gastronómico que, bueno, pues en alguna ocasión hemos hablado de él con Aitor, a ver si también tenemos ocasión un día de charlar, bueno, pues con el que ha creado esta idea donde uno puede venir, cocinar, traerse cocinero o pedir cocinero, pero nosotros tenemos al nuestro, porque es Manuel Balancino. ¿Cómo estás Manu? Hola Roberto, ¿qué tal? Vamos a hacer hoy algo diferente que son aperitivos. Aperitivos y efectivamente con queso y aparte queso de cabra, entonces los vimos la temporada pasada, todos esos quesitos de cabra de donde provenían y aparte de toda la zona ronda y hoy vamos a hacer tres aperitivos con queso de cabra que yo creo que muchas veces nos va a abrir un poco la mente para ese fin de semana que queremos sorprender a los amigos, así que hoy va a tocar tres y el primero de ellos a ver qué te parece unas bolitas de queso de cabra, van a ir rebosadas con almendras y unos frutos secos. Ah, qué bueno. ¿Qué te parece? Pues nos ponemos manos a la obra. Nos ponemos manos a la obra y en concreto hay que coger el rulo de queso de cabra, el rulo lo vimos también, tenemos de pimentón, de ceniza, pero hoy vamos a coger el rulo natural. Directamente lo que vamos a hacer es quitarle toda la parte de fuera, nosotros lo tenemos ya prehecho, entonces vamos a crear una especie de masita. Aquí no tenemos toda la masa hecha, sería todo el interior del queso de cabra y vamos a coger esto y vamos a hacer pequeñas bolas, pero esto como yo había dicho lo vamos a rebosar. ¿Qué vamos a hacer para rebosarlo? Pues vamos a poner un cóctel de fruta, ese que muchas veces lo compramos en supermercados que tiene coco, pasas y todo también. Vamos a añadirlo. Bien picadito, ¿no? Porque imagino que esto lo habéis picado un poquito más de lo que viene, ¿no? Ahí está, bien bien picadito también, Roberto, unas almendritas bien picaditas, si son tostadas mejor, vamos a tener eso, y vamos a añadirle un poquito de sésamo, sésamo grado, si tenemos sésamo negro también, un poquito más de listosidad, y vamos a añadirle todo. Ahora que tenemos todo esto bien mezcladito, vamos a hacer unas pequeñas bolas. Como si se hiciéramos albóndigas, ¿no? Claro, unas albóndigas, vamos a ir haciendo unas bolitas. Vamos a recordar que esto es solo el interior, la pasta del queso de cabra, le hemos quitado la corteza esa. Hemos quitado toda esa corteza blanca, sería todo ese moho, que es lo que habíamos visto en los quesos, que era moho, este esmohecido, y vamos a ir echándolo aquí, en esas almendritas, esos frutos secos, esas pasas, también le hemos puesto algunos dátiles, lo que tengamos en casa, ¿no? Sí, porque hay que decir, el queso de cabra queda muy bueno con todo lo que tenga un punto dulce. Un punto dulce, sí, porque el queso de cabra, al ser tan fuerte, pues hay que bajarle un poco ese sabor, ese sabor tan característico del queso de cabra, y le vamos a ir a poner el rostro. Le vamos a ver como va quedando, ¿no? Vamos a ir untando en todas estas bolitas, que van a ser el primer aperitivo que vamos a hacer con queso de cabra. Hay que darle ahí, vueltas, y ir apretando para que se vayan... Claro, vamos a ir apretando, sí, para que se pegue bien, 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 pero hemos visto que en 4 o 5 minutos las tenemos a la bola. Yo voy a seguir haciendo bolas, pero antes vamos a poner, esta no va a quedar así, ¿no? No podemos solo poner esa bolita. Iba a ser muy sencillo esto. Claro, esto hay que darle un poquito de complicación, y vamos a hacer una cebolla caramelizada, pero esto no va a ir ni de olla, ni de nada. Vamos a hacerla al microondas. Ah, al microondas. Vamos a coger una cebolla juliana que tenemos, esta cebollita bien picadita de juliana, le vamos a añadir la misma cantidad de cebolla que de azúcar. Y todo esto. Perfecto. Y le vamos a añadir vinagre, vinagre de manzana o de vino blanco. Si no tenemos vinagre de manzana ni de vino blanco, pues vino blanco. Perdón. Vinagre, vino blanco. Vino blanco. Vino. Directamente, pronto, pásame el film. Aquí, lo vamos a tapar todo y lo vamos a poner 4 minutos en el microondas, y en escaso, 4 minutos a máxima temperatura, vamos a tener una cebolla totalmente cristalina, con un toque dulzor que le ha aportado el azúcar. Así que darle 4 minutos, Roberto. 4 minutos para poner esto en el microondas. Ponemos esto en el microondas y hacer alguna bolita más. Y termino la bolita y tenemos el primer aperitivo de queso de cacao. Venga. Bueno, pues ya hemos hecho la cebolla en el microondas, que recordemos la hemos caramelizado con la misma cantidad de azúcar. Misma cantidad de azúcar que de cebolla y medio vasito de vino blanco, si no tenemos vino blanco, vinagre de manzana, como hemos utilizado nosotros. Muy bueno. Y ya hemos hecho también alguna bolita más. Esa bolita, entonces directamente, mira, un buen platito, Roberto, vamos a poner aquí un poquito de cebolla caramelizada. Mira que fino se pone él con las pinzas, ¿eh? Ahí, mira, mira, esto es todo calidad. Como sois los chefs, de verdad. Y directamente vamos a colocar, pues, estas bolitas de queso de cabra, mejor con la mano. Y tenemos, pues, nuestro primer aperitivo. Esas bolitas de queso de cabra rebosadas en frutos secos y terminadas con un poquito de cebolla caramelizada. Si tenemos morada, pues también tenemos un bonito color o cualquier cebolla que tengamos en casa. Sí, porque me decías que al meterlo en el microondas no pierde nada de color, con lo cual va a quedar morada, morada. Ten en cuenta que ponemos ese papel film, entonces todo ese color lo vamos a dejar dentro del bol. Vamos a ver. Muy rico, muy rico, que vamos a hacer con romero y tomillo. Vale, pues tenemos la plancha en marcha. Tenemos la plancha y lo que necesitamos, lo habíamos dicho, romero y tomillo, mira. Vamos a coger el romero y tomillo y lo vamos a desgranar un poco. Vamos a echarlo todo aquí. Le quitamos la parte dura, ¿no? Claro, le quitamos todo el tallo y solo cogemos la hoja del tomillo. Todo esto lo vamos a echar en un vasito. Y, Roberto, agregame un poquito de aceite de oliva, por favor, aquí. También un poquito de romero. Al romero sí, es verdad que lo vamos a picar un poquito. Vamos a picarlo todo bien, bien picadito. Venga, perfecto, Roberto. Directamente todo este romero lo vamos a añadir aquí. Lo vamos a añadir a este aceitito para que vaya cogiendo un buen saborcito. Vale. Roberto, vamos a coger ahora queso fresco. ¿Queso fresco que tenemos aquí? En concreto también. Este es ángulo, pero es un poco, bueno, pues mejor, ¿no? Más artesanal, ¿no? Más artesanal y tiene menos calorías. No es el queso. Ah, este es ligero, sí. Claro, el ligero contiene un poquito menos de calorías. Este es para cuando Solaya se pone a dieta, ¿verdad? Este, para el verano, pues nos viene fenomenal. Vamos a poner máxima potencia en la sartén y, bueno, íbamos a hacer unos pequeños trocitos de queso. Ni muy gordito ni muy fino. O sea, queso fresco a la plancha. Queso fresco a la plancha. El truco está, Roberto, que la sartén tiene que estar muy caliente, si no el queso, pues se nos va a venir abajo y se nos va a derretir todo. Solo que lo que queremos es, queremos conseguir, haciéndonos la plancha, que quede una ligera costra por los dos lados. Sería tanto por un lado como para el otro. Directamente, ¿la tenemos bien caliente? Y me lleva. Vamos a añadirle una gotita de aceite de oliva. Le da como, ¿cómo va a ser cuatro? Pues cuatro gotitas ahí. De aceite de oliva. Y con mucho cuidado, lo tenemos bien. Vamos a poner cuatro trocitos de este queso de cabra. Roberto, aquí no vale mover la sartén ni nada. Nada, ahí, dejarlo porque... Directamente lo vamos a dejar para que quede una costra. Vamos a darle tres minutos. Yo lo voy a dar vuelta y volvemos para rematar este queso de cabra a la plancha con ese ligero aceitito que hemos hecho con romero, tomillo. Si tenemos orégano, pues también orégano, sino cualquier especia, perdón, cualquier hierba aromática que le den un saborcito. Venga, pues dos, tres minutos para que esto se dore por los dos lados. Pues ya han pasado dos minutos, Manu, tenemos listo ese queso fresco que hemos hecho a la plancha. La sartén bien caliente, ese es el truco. Y ahora vamos a terminar, Roberto, pues poniendo unas pequeñas tostaditas que hemos hecho en casa. O sea, bien finitas, Roberto. Casi que se rompan, como a mí me gustan. Míralo. Vamos a poner cada trocito encima de la tostada. Cuatro trocitos. Terminamos con este aceitito que tenemos aquí de... Con romero, con tomillo. Ponemos ahí un poquito para darle un poquito de verde. Un aceitito de oliva bien rico. Qué bueno. Y terminamos, pues, este segundo aperitivo con esas tostaditas bien crujentitas, ese queso que ahora lo plancha, que cuánto hemos tardado, Roberto, nada. Y terminamos con el aceite. Seguimos con el otro, directamente lo que necesitamos. Vamos a hacer como una especie de queso, una crema de queso, que le vamos a añadir anchoa y un poquito de puerro. ¿Qué queso vamos a usar? Vamos a usar en concreto el queso untable natural. Ese mismo, vamos a usarlo. ¿Es queso de cara también o es queso fresco? Un queso, un queso también. ¿Queso fresco? Mira cuánto. Mira qué bonito viene presentado. Vamos a abrirlo. Claro, viene presentado donde textualmente se hace, ¿no? Mira. Vamos, mira. Donde se hace es donde viene presentado. Sería directamente lo que vamos a hacer. Vamos a añadir mitad de este queso aquí al bol. Vas a ver, Roberto, también el puerro. El puerro. El puerro. Vemos que este queso es súper cremoso. Claro. A mí me ha ayudado antes a hacer la pasta con el queso de cabra que me ha costado. Y tú haces eso que más fácil, ¿no? Claro, a lo más fácil aquí. Un poquito de puerro. Eso sí, bien, bien picadito. Vamos a añadirle un poquito todo el puerro bien picadito. Eso lo dejamos por ahí. Y pásame, Roberto, por favor, anchoas. Vamos a añadirle un poquito de anchoa. Eso sí, que estén bien, bien picaditas para que quede el aperitito bien rico. Todo esto bien picadito. Todo esto bien, bien picadito. A esto, Roberto, mientras yo le voy agregando la anchoa, lo vamos a poner en la nevera durante, a lo mejor, unos 20 minutitos. Así nos va cogiendo cuerpo. Ajá. Y para que se endurezca un poquito, y rematamos ya con unos trocitos de zanahoria, y nos vamos con tres aperitivos con queso de arroz. Venga. Pues ya ha estado la crema en la nevera, cogiendo el sabor de la anchoa y del puerro, ¿no? Y del puerro, muy importante, Roberto. Y aquí vamos a hacer una cosa. Estos crudités que se llaman, cuando llegamos muchas veces a un restaurante, nos ponen unos trocitos de legumbres, bueno, perdón, de alguna hortaliza, que las vamos a acompañar de diferentes quesos, de cabra o de quesito. Mira, vamos a cortar unos palitos de zanahoria, bien chiquititos ahí, que queden bien ricos y crujientes. El truco está, Roberto, si lo hacemos un poquito antes, ponemos esto en agua con hielo. Entonces van a estar bien duras siempre. Sería en agua con hielo vamos a tener estos trocitos, pero si lo hacemos antes en casa. Directamente, mira, Roberto. Ponemos aquí un poquito de este queso, con la anchovita y todo, que ha cogido bastante sabor. Un poquito más, total. Directamente y colocamos pues estos bastoncitos de zanahoria. Cogemos así. Sería, esto es como un dip, ¿no? Para picar antes de empezar la comida. Y listo, tenemos tres aperitivos muy sencillos de hacer. Los podemos tener, de hecho, casi antes, solo el queso de cabra que hay que rematarlo. Y esto también. Muy bueno y muy rápido, porque si veis, nosotros hemos invertido unos diez minutos más o menos. Y al final, que hemos cortado dos veces, pues para hacer a la plancha eso y para poner al microondas. O sea que en quince minutos puedes tener tres aperitivos de queso de cabra, riquísimos. En quince minutos tres aperitivos tenemos todo un poquito preparado. De antemano podemos tener esto, de tercería, podemos tener todo. Solo nos va a llevar un poquito de tiempo ese queso de cabra en la plancha. Pero vaya, muy sencillo y hay que animarse al salto. Pues Manu, gracias y la semana que viene nos vemos con otra nueva receta aquí desde este Estudio Gastronómico. Gracias. Hasta aquí el programa de hoy en el que hemos aprendido algunas recetas rápidas y sencillas para preparar unos suculentos aperitivos de queso. También hemos comprobado el buen trabajo que hacen desde el Centro de Adiestramiento y Residencia Canina Royfonte y os hemos vuelto a recomendar la exposición que actualmente ofrece la Galería de Arte más original del Polígono La Ermita. Mañana más. Recuerda que en nuestro grupo de Facebook puedes hacer tus comentarios. También lo puedes hacer a través de nuestro email. Gracias. 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 Gracias.